¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ligarnos para eso por la casa de San Gabriel! ¡Para los viejos que vieron a Cristina esta noche! ¡Para los cabales que le van a ir a la vida! ¡Ambia del camino, Cristina! ¡Vamos! 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 No vas a volver Yo no sé Que a mi corazón No podríamos Te guardo en este Yo no sé Que aunque tú no Me quieras yo siempre Te recordaré Y yo no sé Que te envía Que te envía Y te llores Y te implores No vas a volver Ok, vamos a ver Salucita ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!